También tenemos acá a Rodolfo, Espíritu y González. Rodolfo, tu palabra para todas estas personas que te están viendo en estos momentos. Bueno, primero que nada quiero agradecer a toda Venezuela por ese calor humano, por ese amor que nos han dado desde el momento que llegué aquí. Toda la gente que ha gritado mi nombre, que ha pedido mi foto, y de verdad que gracias por ese apoyo en las buenas, en las malas. Y bueno, esto es un regalo para todo mi país, para toda Venezuela, que disfruten de este evento histórico, un Formula 1 aquí en los próceres, también por primera vez un GP2, y estaremos dando el todo por el todo hoy para que la gente logre divertirse, presenciar de muy cerca lo que es estos vehículos. Mucha emoción, muchas revoluciones, muchos trompos, mucho ruido y mucha velocidad.